Ahora sí, ya nos despedimos de Bergedoff y como siempre, yo enamoradísima de las flores, vamos a ver las últimas. ¡Wow! Los tulipanes. ¡Ay! Es una obsesión que tengo por los tulipanes, mira. Bellísimos. Bueno, me despido con esta vista donde hice el primer video, porque no me acuerdo. Ahora han hecho esta construcción, una de las veces pueden pasar por acá. Mira, ahí hay un patito. Y bueno, espero que te guste. Como siempre te digo, suscríbete. Me encantaría que lo hagas. Y bueno, siempre estoy buscando lugares bellos. Este es un lugar muy hermoso, con unas construcciones típicas. Mira qué bello. Bergedoff está a 20 minutos de Hamburgo. Puedes tomar un tren, llegas inmediatamente, puedes poner la distribución y está. Y tiene de todo. Hay clientes, compras, paseos, los mejores restaurantes, las mejores tiendas. Hay buenos precios, buenas ofertas. Y espero, como siempre, que te suscribas a mi canal, Reportera, en Alemania. Y bueno, yo soy de Perú, pero vivo admirada de todas estas construcciones. Como siempre, me despido de ti. Espero que te suscribas, que lo compartas. Y te digo, au fíjense. Tres. Tres.